Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y sin gloria tocaré Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo a ti Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo a ti Algo está cayendo a ti Está cayendo a ti Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Tu gloria está aquí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Te adorando a ti Te adoramos Oh, te adoramos La 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 Gracias por ver el video.